En este video te voy a enseñar cómo tú puedes conectar tu billetera Metamask con el Binance Smart Chain. Hay una nueva exchange descentralizada de Binance, se llama Binance Dex. Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción, también en los comentarios. Y tú puedes conectar esta plataforma con Metamask. Esa es prácticamente una exchange descentralizada donde tú puedes hacer trading con tus monedas que tú tienes en Metamask a través de la conexión que vas a crear aquí. Y además también es una, la Binance Smart Chain, es una, un blockchain paralelo, ¿sí? Que es posible hacer smart contracts con ella. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Es muy sencillo. Le das clic aquí y llegas a GitHub. En GitHub están explicando exactamente cómo hacerlo. Si tú no tienes Metamask, ahí te dice cómo tú puedes descargar Metamask y hacerle setup. Te recomiendo de crear tu frase y también de guardarla bien, tu semilla, para recuperarla en su caso. Perfecto. Entonces aquí está diciendo cómo hacerlo. Bueno, debes de abrir Metamask y bueno, voy a conectarlo ahorita con Metamask. Ahora, puedes tú agregar, aquí está todo en alemán, configuraciones, puedes agregar una nueva red. Aquí le das clic. Ok, ahora, porque si tú lo dejas abierto y quieres copiar, pegar los nombres y todo que viene aquí, entonces siempre se te cierra Metamask y se va todo. Ok, aquí pones el nombre. Binance Smart Chain, aquí le copias este enlace. El Chain ID, la identificación es 97. El símbolo, también muy importante, BNB, porque es un sidechain de la moneda BNB, el Binance Coin, que permite hacer esos smart contracts, contratos inteligentes. Y aquí agregas ahora, ahorita me dice que no es válido. Ok, porque hice eso. Ok, ahora, ahora está conectado con el testnet. Ahora, lo que tú puedes hacer es, ya como estás dentro, ¿sí? Estás conectado prácticamente con tu Metamask, con el sidechain de Binance Coin. Ahorita puedes tú... Solicitar esos tokenes, ¿sí? Aquí ahora, simplemente, pegas tu dirección, ok, y le pides que te mandan los BNB, Binance Coin. Y te tienen que llegar, entonces, vamos a ver si... Bueno, ya están aquí, ¿ves? Entonces, me los dieron de regalo por conectarme con mi Metamask en el sidechain de BNB. BNB, ojo, eso no es el Binance Coin, es una sidechain que permite hacer smart contracts. Ya tú sabes que Binance es una empresa muy, muy, muy grande que está actualmente buscando desarrollarse por todos lados. Y también comprar un CoinMarketCap, por ejemplo, entonces, si tú quieres también conectarte aquí. Y también, obviamente, ahorita, yo puedo hacer trading a través de esta... De esta bolsa también, de esta exchange, ¿sí? Tú puedes elegir qué tipo de tokenes quieres negociar. Entras aquí, pero para explicar este exchange, pues, voy a hacer otro tutorial. Ok, muchas gracias. Si tienes preguntas aquí, escríbeme todos los enlaces que necesitas para hacerlo. Tienes aquí y en GitHub. También, viste, estaba todo explicado a la perfección. Muchas gracias y si no estás suscrito al canal, suscríbete definitivamente porque aquí voy a compartir todos los días informaciones muy, muy, muy relevantes y interesantes acerca de criptomonedas y también de exchange, de oportunidades que hay ahorita en este mercado de las criptomonedas y de blockchain. Muchas gracias. Te saluda Ronnie Rorick desde Alemania. Chao.